Bueno, buenos días o buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que nos ven desde diferentes países del mundo Bien cansado Dios, que Diosito me los bendiga a cada uno Y aquí nos encontramos en un nuevo día más con estas hermosas muchachas Gracias, gracias, por decirles hermosas Yo sé que ustedes es siempre, la verdad Ah, pues sí Es que los niños no mienten No, los niños no mienten No, los niños dicen Decimos la verdad Ay, nos faltaba otra muchachona, que es Laurita Falta la labra La labra Viene Laurita Y qué tal, cómo están muchachas Súper Gracias a Dios, nos han sido muy bien Dándole gracias por una orilla que nos han regalado Y gracias a todos los amigos que están pendientes de este video Gracias por seguirnos apoyando y por estar siempre pendientes de cada uno Eso es cierto Así es Dándole las gracias primeramente a Dios, verdad Porque nos ha hecho posible un día más de una vida Permitirnos ver nuevos lugares Y darle las gracias a todos los amigos suscriptores que siempre están al pendiente de nuestros canales Salvador Go Y Go Y Salvador Y Go Play, perdón Gracias Decirles que hayan venido nuevamente a cada uno de nuestros videos Decirles que esperamos que disfruten ellos así como nosotros disfrutamos Así es Y una pregunta para la señorona La señorona recién casada ¿Por qué estás? ¡Yo soy! ¡Ahorita no hay uno de miel a esta mujer! De miel a toda tu vida ¿Cómo le fue después del casamiento? ¿Cómo han convivido? Pues la mera verdad Fui en Mariela que bien de luna de miel Darby me llevó a un lugar tan re bonito Ya me imagino Como siempre es de estallista Si Chiquito es Pero tiene buenos detalles Si Es donde fuimos ese día como ya salimos Verdad Yo vi un poquito pero eso no lo has imaginado No lo has imaginado No nos importunó eso de que la verdad es que no pudieron interrumpir la boda Salimos todos bien y miren estuvimos a disfrutar de un lugar tan re bonito Que él me tenía decorado el cuarto donde nos fuimos Con rosita Miren la cama llena de pétalos Que hombre más detallista Que bárbaro Ni que era una foto se tomó para el recuerdo vas a creer Esos recuerdos van aquí 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 Lamento Suficiente van a descontar los lamentos Suficiente Está buena Y muy bien porque gracias a dios hasta este tiempo Más trabajador se ha hecho si si trabajas ¡Milagro! Milagro le digo yo No y como tienes que trabajar más porque sabes Tienes que mantenerme mis tres niños No sabía desde el inicio Ni sabía que yo tengo cuatro hijos Cuatro No por eso pero ya volví a estar Jajaja Ya ella se le tiene solo un poco Sí Fuera de mangos Fuera de pastel Ajá Y yo tengo vuelto pues a ser una familia feliz Porque Ajá Porque la verdad es que yo Estaba feliz Estaba feliz Porque yo estoy feliz con ya Claro que mi esposo pues ya Olga ya entendió que ya tiene sus novios Son felices también Y yo Y yo al yerno lo adoro Lo quiero a la última A la última No pues si como también es ese su yerno Ana es que es un tipazo Ella es buena persona Buena persona Salido de Respetable Respetable El muchacho Tiene modal Y es bien pro también Jajaja Jajaja El hombre Él depende de bien pro cuando llega a la casa Ajá Entonces yo Por eso le tengo un gran cariño a la yerno Ajá Y esta buena ahí Así que somos una familia Super feliz Casi No tanto así pero bien Dijémoslo hasta ahí Y la Laurita Que nos fue Nosotros apoyándola La María le va a ser la madrina de vestido Yami de zapato Laurita La cobija le va a poner Porque como no es el polo No se los viene a comprar Uy Que no se los viene a comprar Grosera No se los viene alquilados Nada más porque hablan para un ratito Ajá Ajá Ay pero no se quiere casar de nosotros Con ganas de ayudarle Mire Si Y su yerno ahí está ahí Este le Ay viera la niña como tiene Y es decoradito Esa mesa le tiene su ropeto Ajá Así Como que jardín se le mira aquello Ajá Ajá Yo cuando el jardín para adentro lo trajiste Ajá Ajá Pero no Son detalles Si Era lo bueno Ajá Que grosera usted Ajá Estábamos a cocinar en esta Y ahorita el pequeñito Está trabajando Ay dices ¿Dónde está trabajando? Ajá Dijo que si había bajado Lo que hace Se quedaba un rato A trabajar Pero allí no iba a regresar Si no da igual Y ahorita La mera verdad Salgo escaso el trabajo Mari Si Y René Mari Ah mi macho Ajá su macho Mi macho Ahorita no trabajando El de la Diana Creo que también Si ando trabajando Andan viendo A veces ganan unos dos pesos Si Si Eso es lo bueno Para los dulces Ajá Pues si uno tiene que tener sus chiviriquitas también Porque Entonces Lo bonito es que aquí ya tenemos tres mujeres casadas señores Si Tres mujeres casadas Ajá El amiguito de la Diana Si No la Laurita está pequeña ¿Cuántos años tiene? No está más grande que yo también No de edad De edad Ah Pierna de edad No está más grande que nosotras Si ahí sí tiene Tienes razón Si así No Laurita pero la mera verdad Si es un cipote que le guste pues Déjese su tiempo y dígale no Yo estoy muy chiquita Esta Mariela se me desaparece por ratos Si quiere espérame tantos años para cuando yo Si diga Yo me desayuno Yo así ando mira De lugar en lugar Para andar para abajo No 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 Yo así ando mira Y como eso no Y que ya le van a encender el juego Si Si Adiós que le vaya bien Se los apagó Se los apagó Es que está mojada la leña este Igual tienen que buscar plásticos para Para que caliente Si Es que Porque no llevamos el pez a tierra al sol Mariela para que O es que solía la leña un rato De todos modos Ahorita vamos a Ahorita no Más rato Mami le puso desayuno a Darwin No No le puso Desayuno y no tomó cafecito con pan Ay no se comió la bolsa de pan que había allí Ay que hombre va a andar Yo como algo de tarde me levanté No es por nada Pero igual Pobre Eve Siempre Pobre Eve Cuando se casa con la bolca No sabemos No sabemos si los dos venían iguales Se quedan sin desayuno hasta luego del almuerzo Maruchá Maruchá y Maruchá Si Y como eso de la sopa Maruchán es bueno pues y más Noe Que Allá viene su muñequita Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Allá viene Irresistible viene hoy ese mujer No Mario no me lo ponga No Mario no me lo ponga Ese hombre Miren Cansado Bien Pero más grande lo veo el cazado Noemi Como que es collado Ajá como que ha caído un poquito Ajá Es collado para los lados Miren como está de ancho De tanto comer está gordito Como está de ancho Noes 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 Ay no Ay miren Buenos días Ah no a ver si ahí viene el Ay no morro Ay miren que viva la mujer Que viva Que viva Mientras se pueda Ese sea amor del bueno miren Sí Hola buenos días Hola buenos días ¿Cómo estás? Y como no se había levantado con ustedes pues miren Jajaja ¿No vende pastillas? Tienes Ah Esta vacuna No me lo molesta si allá Ah es que el desayuno como se anda al porte No y como le Se compran pan de ojos chiquititos Pues sí De esas quesadillas Ah pues Mal porque Ay yo trabajo Y eso? Porque caminé pues me doy el carro y sí Allí hay un trabajito Pero tú de que caminar Ay de dulcero Mejor así que rebajes Jajaja Jajaja Pero a que veo que trae el chirilica Ay no cobrador eh Dime la de Me la de Me la de Oh Esos son los recibos Creo que le da Yo no me he endeudado con ninguna comercial Ah No 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 Es que compre esta alpina Para dar una Alpina Jajaja 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 Estaba mucho que esta bien caderudo y ese Darwin Jajaja Miren Es collado Miren Miren Hasta los pies Miren 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 Sí Miren 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 sus picardillas de apodos picardillas le pusieron fíjense Darwin, le tengo una pregunta y Menchito ya no ha ido a buscar a mi mami mira vos, desde el que le dije yo que se va de lavadora lo tienen en la casa se verán fíjense que hasta la bolga será que se lo llevarían para la cárcel porque está el viejo a la espalda espérenme, estoy ahorita en algo luego voy será que estará en Apanteo o en Mariona? en Platanares, mi señor ay si porque ese carmelón callilla pero a mi me da lástima porque yo hasta viejito y se me llevaron para la casa ah de estar tú no, tal vez no no, no, no que Menchito mejor lo pongan en este no, no, no espere, espere a Menchito que lo pongan en una vitrina pero miren de ahí no, donde los ancianitos como se llaman? en cierrueda no hijo, te los vamos a dejar para que los cuiden en acilo en acilo en anciano carmelo es que tiene cachotillos pero fíjense que después que nosotros las tres mujeres lo abandonamos las tres mujeres que lo dejamos carmelo se volvió tan arruinadita no, y por qué no se lo llevaban para es hombre igual no tenías cuidado de una mujer no? no, si lo voy a pensar porque no sé si voy a cambiar la que lavan las ropas pero si carmelo si carmelo ya ni la ropa puede lavar también ya está arruinadito que está se ve todavía templadito pero a ver pero como ves miramos le agarran calambres fíjese si le agarran calambres hay muchas no van a andar carmelo por ahí este escuchando todo lo que están diciendo de él no creo fíjese que no oye ya no está viejita pero no sorda no se crean y le diga hola guapo ay por vida que ella está más oye se le quita la temblorina se le quita la temblorina no pero la verdad esperamos que no se lo hagan llevado de verdad para la cárcel no que le haya ganado un solcarmiento tranquilo va a creer si él no era feliz pero tampoco quería que nosotros fueran muy felices como le va a creer eso y si carmelo de verdad la quería no carmelo no sabía que era el aire él estaba obseccionado exactamente porque era la única que le lavaba le planchaba y le daba la comida si no viste como se tiró la desgracia si eso si yo lo vi igual igual ay después de tanto para la noche es el que usted le compro el que me dijo es que él me pidió la talla porque le quería comprar un brasil y yo le hice un aproximado ahí pero no es que están las muchachas era M la tanga era M yo de preferencia le dije rojo dice floroneado ronflopsita floroneado de blonda de blonda quiere decir el de número ronflopsita 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 y vi criptippo y un negro me llevaba jajajajajajajajajajajajajaja No recuerdo se pusieron porque andan los dos de camisone. No, pues no, no es ese. No anda el de blondita. Que ellos comparten los. Los paiseres. Le digo yo, amor, le di este boxer. Nunca me lo he puesto. Ay, se me olvidó. Yo me lo puse. Esa de... Esa de... ¿Cómo es que es igual? De... Eso. Se los pone, Mariela. Él se los pone. En oscuro, mi amor, mira esto que he socado. Y casi mis calzoncitos andan puestos. Y yo, que raro es. Eso después. Así se va. No, pero en la noche. No, y una vez se va así a trabajar. Pero... Esa de los amigos lo invitan a una piscina. Ah, pues sí. Año con pantalón. Bueno, ya escuchamos un poco de la vida, pues de aquí de mi mami. Y Darwin. Ya está llegando ya el maestro que me va a llevar. Ah, pues ya está llegando el mero mero. Y aquí, pero igual. Este, cuídense mucho y pues... Porque es que bien que nada les cuesta. Así es. Y no se pierdan el próximo porque pues viene algo más emocionante, no se crean. No. No.